Después de un contacto que lo envió al puesto 19, el piloto de escudería Telmex Checo Pérez remontó de poco a poco para quedarse con el décimo lugar luego de la penalización a Pierre Gasly, quien a falta de dos vueltas le había arrebatado dicha posición de manera ilegal, en lo que fue un emocionante jefe británico donde Sebastián Betel salió victorioso seguido por Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen. De manera desafortunada, Daniel Suárez tuvo que abandonar la justa luego de verse involucrado en el aparatoso Big One, que involucró a 25 autos en la fecha que la NASCAR Cup enfrentó en Daytona. En la visita de la GP3 Series a Silverstone, Tatiana Calderón no pudo finalizar la carrera 1 debido a un contacto, pero logró terminar décimo en la carrera 2, mientras que Diego Menchaca obtuvo los lugares 12 y 11 respectivamente. La NASCAR México llegó a Puebla y vio como Migidor Becker se llevó la victoria en la categoría Challenge, mientras que en la carrera principal José Luis Ramírez finalizó en la posición 12, Rogelio López 16, Abraham Calderón 22 y Fabián Belter 23. El próximo fin de semana no te olvides de apoyar a Daniel Suárez cuando la NASCAR Cup visite Kentucky, a PP cierre en la USF 2000 en Toronto y a Juan Manuel González en la Pro Series en Connecticut. Sin olvidar las emociones de la NASCAR Truck Series y el final de la temporada de la Fórmula E desde Nueva York. Sigue las transmisiones de Fox Sports 3 a través de nuestro sitio o en tu dispositivo favorito, o sigue nuestro live tweeting. El 50 aniversario de Nissan GT-R fue la ocasión perfecta para que el constructor japonés uniera a su área de alto rendimiento, como lo es Nismo y a la legendaria firma de diseño y tal de Zinc, para crear su GT-R 50. En su impresionante rediseño exterior, lo primero que llama la atención son los módulos en tono dorado y la fibra de carbono, todo ello coronado por su alerón trasero con ajuste eléctrico y sus rines de 21 pulgadas. En cuanto a la mecánica, el tradicional motor biturbo V6 de 3.8 litros, que originalmente ofrece 600 caballos de potencia, es reacondicionado para elevarse a unos brutales 720 caballos. Esto gracias a dos nuevos turbocompresores heredados del GT3 de competición, además de nuevos elementos como pistones, cigüeñal, árbol de levas e inyectores. El prototipo incluye además una nueva transmisión automática de doble embrague y seis velocidades, así como una nueva suspensión ajustable y frenos Brembo de seis pistones adelante y cuatro atrás. ¿Sabías que los autos eléctricos que se utilizan en la Fórmula E consumen 80% más de cobre y litio que un vehículo de combustión? Estos autos utilizan cuatro veces más cobre que un vehículo a gasolina. El 8 de julio de 2012, Pancho Name obtuvo la victoria en el Rally 24 Horas y el 9 de julio de 2016 se quedó con la de cuadros en el Rally Sierras del Sur, ambas competencias pertenecientes al Campeonato Nacional de Rallys. El 11 de julio de 2010, Checo Pérez ganó la carrera Sprint en Silverstone en la GP2 y el 13 de julio de 2008 se llevó el triunfo en la carrera 2 en Brandt Hatch en la F3. También un 13 de julio pero de 2013, Daniel Suárez ganó la Columbu 150 en la NASCAR East, mientras que Memo Rojas hacía lo propio en la misma fecha pero de 2003 en el Gran Premio de Toronto en la Barber Pro Series. Hoy recordamos al gran piloto italiano Giuseppe Nino Farina, quien nació en Turín el 30 de octubre de 1906. Compitió en la Fórmula 1 desde su primer campeonato oficial en 1950 hasta 1955 para los equipos Alfa Romeo y Ferrari. En los cinco años en activo en la máxima categoría del automovilismo, largó en 34 grandes premios cosechando cinco victorias, 18 podios, cinco pole positions y cinco vueltas rápidas. Farina pasó a la historia al ganar la primera carrera de la Fórmula 1 al recibir la bandera a cuadros en el Gran Premio de Gran Bretaña en 1950. También se convirtió en el primer campeón al coronarse en la temporada de 1950 con 30 puntos. Fue segundo en la clasificación de pilotos en 1952 y tercero en 1953, años en los que fue campeón su coequipero Alberto Ascari. El 30 de junio de 1966, ya retirado de las pistas, Giuseppe viajaba en su auto para presenciar el jefe de Francia, perdiendo el control del vehículo y golpeando un poste de telégrafo, perdiendo la vida de manera instantánea. No olvides visitar nuestra galería con la mejor cobertura del jefe de Gran Bretaña y de NASCAR México en Puebla. Recuerda también visitar nuestra sección de tienda para que esté siempre a la moda racing más actual. Nuestros amigos de Pilotos por la Seguridad Vial nos recuerdan que las condiciones climáticas adversas aumentan el riesgo de participar en un siniestro vial. Si el pavimento está resbaladizo o la niebla dificulta tu visión, modera tu velocidad y evita maniobras peligrosas. Cuida tu vida y la de los demás. Conoce más en www.escuderiatelmex.com y en Pilotos por la Seguridad Vial. punto com.